La tercera ola está llegando a su fin y así lo reflejan los datos de la sala de situación COVID en la ciudad con el seguimiento que se realiza semanalmente. Un informe más de sala de situación, del equipo de sala de situación de la Dirección de Salud de la Municipalidad el correspondiente a la semana epidemiológica 6 con los datos relevados al 12 del 2 que demuestran precisamente eso. Un descenso nuevamente abrupto en la cantidad de contagios respecto a la semana anterior tocando esta semana los 1.107 casos, es decir, un descenso del 45% respecto a la semana 5 a la semana epidemiológica número 5, lo cual demuestra que esta tercera ola está perdiendo fuerza. Claramente, no obstante ello, obviamente acompañando eso todas las variables en descenso excepto la cantidad de fallecidos que nuevamente tenemos que lamentar la pérdida de 11 vidas digamos que se cobró el COVID durante la semana pasada. Recordemos que siempre los decesos vienen con una correlación de dos semanas o tres con respecto a los picos de la pandemia. Independientemente de eso y volviendo a los números, es sumamente positivo pensar que estamos hoy en los números registrados en un 10% de lo que fuera el pico de la pandemia de los 10.434 casos registrados en la semana epidemiológica 2. El descenso sostenido de casos en las últimas semanas demuestra el fin de la tercera ola y otra instancia de la pandemia donde la vacunación sigue siendo clave. Uno vuelve a insistir en las recomendaciones, lo que tienen que ver con la vacunación donde se sigue vacunando en la ciudad de Santa Fe y uno ve que los porcentajes siguen aumentando en las tres posibilidades de vacunación, lo que sea primeras dosis, que siga aumentando un paso lento pero estamos en un 95,1% de la población de la ciudad de Santa Fe inmunizada con primer dosis, en un 86,4% con segundas dosis y en un 42,1% con terceras dosis. Con lo cual uno entiende que también esto hace que y contribuye a que esta tercera ola también finalice lo más rápido posible, por lo menos con personas contagiadas, al menos no de forma grave.